Penaltis random con diferentes pelotas Muy bien amigos, primera oportunidad Vamos a ver con que pelota, con que balón Vamos a pegarle Con el número uno ¡Vámonos! ¡Sí! Primera oportunidad para su servilleta cracks Veamos que nos sale ¡Uno! ¡Uno papá! ¡Uno! ¡Toma! Segundo chance Venga, venga, venga Uno diferente, uno diferente ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Asquez! ¡Chávez, chávez! ¡Ay perro! Segunda oportunidad cracks Veamos que nos sale ¡Cuatro! 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 ¡Miren el tamaño de esos huevos! Tercera oportunidad, venga, venga Uno bueno, uno bueno ¡Cuatro! 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 ¡Gol! Tercera oportunidad cracks Vamos a ver que tal nos va Tengo que anotar una ya ¡Cinco! 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 ¡Echo va! ¡Toma! ¡Sí! Cuarta oportunidad ¡Venga, venga! ¡Uf! ¡Se repite! ¡Cinco! 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 Muy bien cracks, vamos con cuarta oportunidad Veamos que nos da la ruleta ¡Número tres! ¡Número tres! ¡El más papito de todos! ¡Toma! ¡Venga amigos! ¡Quinta oportunidad! ¡Quinta, quinta! ¡Dos! 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 ¡Aquí lo quiero! ¡Dos! 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 ¡Está enfermo Bruce Wayne! ¡Vamos con esta siguiente oportunidad cracks! ¡Número uno! ¡Toma! ¡Chiquititos! 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 ¡Ah! ¡Venga amigos! ¡No hay sexto mano! ¡Tres! ¡Tres! ¡Echale! ¡Echale! ¡Me está dentro del otro pie! ¡No, no, no! ¡Estúpido! ¡Sexta oportunidad amigos! ¡Venga ruleta dame suerte! ¡Número tres! ¡Listo papá! ¡Ahora si lo paras! ¡Ahora si lo paras! ¡Aquí te va! ¡Número! ¡Séptima oportunidad! ¡Ahora sí! ¡Ya no hay regalitos! ¡Ya no hay regalitos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Aláguro! ¡Séptima oportunidad amigos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Prepárate! ¡Prepárate bro! ¡Octava oportunidad cracks! ¡Octava! ¡Octava! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Muy bien cracks! ¡Octava oportunidad! ¡Venga ruleta! ¡Confío en ti! ¡Número cinco! ¡Otra vez! ¡Prepárate! ¡Ahí va! ¡Tómalo! ¡Novena oportunidad! ¡Novena oportunidad! ¡Venga amigos! ¡Venga! ¡Uno chido! ¡Uno! ¡Uno con zurda! ¡Venga! ¡Uno con zurda! ¡Novena oportunidad! ¡Venga! ¡Dos! ¡El dos! ¡Alto va! ¡Alto va! ¡Prepárate! ¡Arriba amigo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! ¡Y décimo! ¡Décimo! ¡Uno bueno por favor! ¡Uno bueno! ¡Vamos! ¡Dos! Última oportunidad cracks! Si la fallo me voy a mi casa Si la anoto empatamos ¡Número tres! ¡Ok! ¡Vas a perder con el fútbol! ¡Ok! ¡Ahí te va! ¡Ahí les va cracks! ¿Qué? ¡Gol! Es momento de definir esto cracks Y lo haremos Con una pelota ¡Venga! ¡Su fin! ¡Su fin está aquí! ¡Mira! ¡Vamos a ganar rápido! ¡Les dije! Tiro colocado Fuerte y raso Aquí está El ganador ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah!